Hay dos patas que componen nuestra propuesta de valor. Una sería el hecho de que todo ese inventario de casas y apartamentos lo tienes en una sola búsqueda y por lo tanto no tienes que ir a cada una de estas webs de forma individual, con lo cual hay un ahorro de tiempo importante. Y por otro lado, a través de una tecnología propia que hemos desarrollado, somos capaces de identificar que ese apartamento o casa está publicado en más de una plataforma y con precios diferentes. Entonces la segunda pata de lo que realmente nos hace diferentes es que siempre te garantizas que vas a reservar al mejor precio. Nosotros detectamos una oportunidad a nivel mundial muy grande. Existe a día de hoy una oportunidad realmente para liderar la categoría de meta búsqueda en alquiler vacacional. Lo que vimos es que al final yo también venía de la industria, tenía varios años de experiencia en la industria. Lo que vimos es que estaba pasando algo muy parecido a lo que pasó en vuelos hace 15 años y en hoteles hace 10 o 8 años. Y al final es un componente también, por un lado, una demanda creciente. Cada vez la gente más prefiere el alquiler de casas y apartamentos versus lo que sería una opción convencional del hotel, por diferentes motivos. Las familias porque tienes mayor flexibilidad, mayor independencia. Los perfiles más jóvenes porque prefieres una experiencia más local. Entonces tienes por un lado, cada vez más gente quiere usar ese tipo de producto y por otro la oferta, cada vez hay más gente, cada vez hay más casas y más apartamentos. Cada vez es más grande y cada vez está más fragmentada. Fundamentalmente expansión internacional. Vamos a lanzar en México y Estados Unidos en agosto y cuatro países latinoamericanos antes de que acabe el año. Entonces, básicamente ahí destinamos una parte importante y el resto sería para desarrollo del producto, que es realmente contratación de equipo propio, sobre todo en la parte de tecnología o desarrollo. Y luego inversión en marketing sería la otra pata. Bueno, mundial es complicado porque básicamente no funcionaría. Sí que se necesitan marcos, yo creo, generales. Desde luego se necesitaría uno europeo e incluso uno estatal. Lo que complica un poco es que haya marcos, que haya en España 200 o 300 regulaciones diferentes dependiendo del municipio de la ciudad. Bueno, vamos a lanzar. 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 Bueno, vamos a lanzar.